¡Ay, pobrecillos! ¡Mis girasoles no han crecido nada este año! ¡Sí, miserable! Un hermoso girasol es lo que yo quisiera poder pintar. ¿Quién quiere flores pudiendo pintar este rostro? ¿Cómo estás, don Iroso? ¿Qué están haciendo, pitúgenes? Estamos ayudando a pitufo desoyinador. ¡Pitufo desoyinador! ¡Ay! ¡Hace espacio para mí! ¡Hola, amigos! ¿Estuvimos cerca? ¡Hola, pitufina! ¡Hola! ¡Hola, desoyinador! ¡Hola, pitufina! ¡Vaya, no necesitaré escalera para esto! ¡Allá voy! ¡Conejos saltarines! ¡Desoyinador sí es bueno! ¡Hay que mirar antes de saltar! Cuando se baja por la chimenea, lo último que se quiere es una cálida bienvenida. ¡Cuidado allá abajo! ¡Cuando crees que quiero limpiar chimeneas así como desoyinador! Sí, nadie se enfadará contigo por sucio y bueno. ¡Yo odio lo sucio y bueno! Amigo, ahora tu chimenea está más limpia que tú. ¡Yo odio lo más limpia que tú! ¡Salamandras enfadadas! ¡Qué rudo! ¡Descuida, ya estoy acostumbrado! ¿Quieres decir que los otros se tratan así? Así es. Aunque en otras partes del mundo, un limpia chimeneas es respetado. En algunos lugares, estrechar la mano de un limpia chimeneas se considera de buena suerte. ¡Pitufi, viva! El techo de goloso es un poco más alto que los otros. Será mejor subir la escalera. Solo espera probar mi cobertura de pitufresas, papá pitufo. ¡Hola, goloso! ¡Bajaré allá en un momento! ¡No, desoyinador! ¡Espera que te diga cuándo! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Ah, ya no! ¡Descuida, goloso! ¡No es nada más que limpia y buena ceniza! ¡Oye, tú! Calma, goloso. Si no fuera por desoyinador, todas las chimeneas estarían peligrosamente congestionadas. Hablando de eso, limpiaré tu estufa ahora que estoy aquí. ¡Tú lo harás cuando yo lo disponga! ¡Ahora sal de aquí! ¡Pobre desoyinador! Sí, quisiera que los otros pitufos lo quisieran como nosotros. Lo harían si realmente creyeran que estrechar su mano es de buena suerte. Nadie cree en eso, pequeña ingenua. Tal vez aún no, pero podrían con un poco de ayuda. Esta es la tontería más grande que hay escuchado, Sasset. Te prometo que no te arrepentirás. Hola, Sasset. Hola, Pitufina. ¿Qué hacen por acá? Bueno, ¿qué estás esperando? Desoyinador, ¿te importa si estrecho tu mano? ¡Ah, por supuesto que no! ¿Ves? No fue tan difícil. ¡Apresúrense, muchachos! ¡Espero que esto sirva! ¡Apresúrate, Tristón, por favor! ¡Ah, ahí vienen! Espero que estés satisfecha, Sasset. No sé qué te hizo pensar que darle la mano a desoyinador trae suerte. Está más allá de... ¡Ay! ¡Mira! ¡No puedo creerlo! Sasset, Flero, Pitufina, tus girasoles por fin están floreando. Eso es porque estrechó la mano suertuda de desoyinador. ¿Estrechar su mano? ¡Ay, eso es una antigua superstición! Eso lo veremos. ¿Tienes problemas, genio? Desoyinador, justo el pitufo que necesito. Déjame estrechar tu mano, amigo. ¿Mi mano? ¿Pero por qué? Para tener suerte, por supuesto. ¿Y desde cuándo los pitufos creen que les traigo suerte con un saludo? Desde que empezó a notarse. Muy suertudo. Vaya. Tendré suerte si descubro por qué creen estos los pitufos. ¡Y tuficielos, granjero! Parece ser que no has tenido mucha suerte con las pitufresas. Sí, así es, mi niño. ¿Necesitas a desoyinador? Cuando estrechar su mano, tu suerte cambiará enseguida. Ni yo mismo podía haberlo dicho mejor. Sí, creo que vale la pena. ¡Pronto! Debemos hacer que este arbusto se vea maravilloso. Granjero se sorprenderá al encontrar todas estas pitufresas. No tanto como goloso cuando descubra que sus pitufresas desaparecieron. ¡Qué extraño! Podría haber jurado que dejé un plato de pitufresas en mi ventana y desapareció. Quizá necesitas estrechar la mano de desoyinador. De ninguna forma haría yo eso. ¿Ni siquiera por una barra de pitufresas? Pensándolo bien... Nunca lo habría creído si no fuera porque lo veo con mis ojos. En alguna parte bajo todo ese hollín, desoyinador tiene buena mano para las plantas. ¡Funcionó! Debemos regresar estas pitufresas. ¡Ay! Esta situación se está poniendo muy difícil. Bueno, me estreché su mano y aún no encuentro mis pitufresas faltantes. No ha cambiado nada mi suerte. ¡Sí ha cambiado, goloso! ¡Ay! Este es un milagro para la vista. Sin mencionar para el estómago. ¡Castores alineados! ¡Miren eso ahora! Parece que todos los pitufos le quieren. ¡Ay, suertudo, pitufo suertudo! ¡Uy! Siento no haber limpiado tu estufa, goloso, pero como puedes ver, ha habido mucho movimiento últimamente. No te preocupes por eso, amigo. Pero claro que sí. Con una chimenea de estufas sin limpiar hay peligro de fuego. No, con esto ya no. Vaya, me alegra que todo terminara. Sí, trabajar por otros es trabajar mucho. Ahora podemos jugar. ¿Qué tal un juego de pituf y balón? Pitufitos, ¿podrían cuidar a Bebé mientras yo trabajo en el laboratorio? Bueno, sí. ¡Claro, papi pitufo! Y recuerden, no pierdan de vista a Bebé. ¡Qué suerte! Sí, tal vez debimos estrechar la mano de desollinador. ¡Oh! Gracias al saludo de la suerte de desollinador, el sol ilumina ese girasol justo en el ángulo perfecto. ¡Ay, quisiera que los otros girasoles corrieran con la misma suerte! Dime, ¿es mi imaginación o esa flor se está inclinando? ¡Flor de Liz! No es tu imaginación. Parece como si nunca hubiera echado raíz. No eres el único pitufo con problemas. Este arbusto de pitufresas también se quedó tieso. Pero pensé que el saludo de desollinador le había devuelto la vida. Yo también, pero solo siente las hojas. Yo comienzo a sentirme como las hojas. Esa escalera se ve inestable, genio. ¿Quieres que la sostenga? No, gracias. Estoy estupendamente. ¿Ves? Ahora sé cómo te sientes. Normalmente no camino debajo de una escalera, pero con mi buena suerte, no tengo nada de qué preocuparme. ¡Así es! ¿Qué pasó con la suerte de desollinador? Creo que se rompió en pedazos. ¡Ay, Coloso! Deberías ver mi pobre girasol. Tú deberías ver mi pobre pintura de su pobre girasol. Desollinador trae mala suerte, en mi opinión. ¡Sí, es que ya! Calma, no pueden tener mala suerte. Después de todo, están a punto para mi simplemente fabulosa tarta de pitufresas. No podrán rechazarla. ¡Ya! ¡Esto sabe a pegamento! ¡Ay! Solo hay una razón para que mi simplemente fabulosa tarta no sea simplemente fabulosa. ¡Oh, Goloso viejo amigo! ¡Y ahí está él! Vine a limpiar la chimenea de tu estufa. Prefiero quedarme sin horno antes de permitir que entres en mi casa, pitufo desollinador. ¡Claro que sí! ¡Alguien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¿Por qué? Porque tú traes mala suerte, así que fuera, fuera, fuera. ¡Hollines! ¿Qué pitufo y rayos pasa aquí? ¡Ay, bebé! ¡Ya no juegues con lodo, por favor! ¡Miren! ¡Ahí viene el desollinador! ¡Cerditos llorones! ¡Y se ve muy triste! ¿Qué sucede, desollinador? Y me preguntan. Creo que traigo la mala suerte. Ningún pitufo quiere tener que ver nada conmigo. ¡Oh, oh! Me pregunto que andaría mal. ¡Vamos a investigar! ¡Vamos! ¡Ya casi termino, Goloso! ¡Esto evitará que desollinador te haga otra visita! ¡Eso espero, genio! ¡Ya tuve suficiente mala suerte por un día! ¡Y yo que pensaba que nunca estaría satisfecho de nada! ¿Ahora puedo ayudarte a prevenir tu casa de desollinador? ¡Uy, culi! ¡Ay, culi! ¿Sabes? Desde ahora me siento muy suertudo. ¡Mampaches culpables, papá pitufo! Solo queríamos que los pitufos quisieran a desollinador como nosotros. Tuvieron buena intención, pitufines, pero divulgar una superstición no es la forma. Tienes razón, amigos. Los únicos pitufos que son mis amigos son ustedes y el pequeño bebé. ¡Bebé! ¡Ay, no! ¡Dejamos a bebé solo! ¡Emergencia! 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 ¡No te abrías tú! ¡El bebé está adentro! ¡Ay, Dios! ¡Está cerrado por dentro! ¡¿Dónde está el goloso?! ¡Ay! ¡Grandes pitufos! ¿Qué vamos a hacer? Una cosa puedo hacer. ¡Bajaré por la chimenea! ¡Pero el techo de goloso es muy alto! ¡Eso lo veremos, amigos! ¡Deseenme suerte! ¡Oh, no! ¡Tiburones voladores lo logró! ¡Ya casi estamos a salvo, pequeñito! ¡Pronto, pitufina! ¡El techo está por caer! ¡Saltos pitufos, mi casa! ¡Ah, pudo ser peor goloso! ¡Mucho peor! ¡Ay, tuve el ánimo! ¡Tiburé el ánimo! Y aunque los pitufines tuvieron la culpa, no son los únicos responsables pitufitos. Si no se hubieran precipitado en juzgar a Desoyinador, nada habría pasado. ¡Ay! Creo que no fuimos muy amables contigo, después de todo. ¡Ah, no tiene importancia! Creo que yo no fui tan cuidadoso como debería. ¡Dame la mano, Desoyinador! ¡Esta vez quiero estrechar tu mano porque eres un héroe! ¡Sí, eres un héroe! ¡Una, una, una! Bueno, bueno. Parece que esta confusión tuvo un final feliz después de todo. Sí. Tan solo fue la suerte.